Hasta las calles de la ciudad con mi compañero Enrique Martínez, que nos tiene más información. Enrique, adelante con tu reporte. Gracias Andrea, muy buenos días, gusto en saludarte. Esta mañana elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un operativo para rescatar a 19 hondureños. Todo esto sucedió en un hotel de Calzada Vallejo, en el perímetro de la alcaldía de Gustavo Amadero, derivado de una denuncia ciudadana, de acuerdo con lo que comenta la autoridad. De estos 19 hondureños, Andrea, hay 9 menores de edad, hablamos de un adolescente, y el resto pequeñitos, niñas y niños de entre 3 y 5 años de edad, quienes viajaban con sus mamás principalmente y también en algún estado de deshidratación y con algo de hambre al momento que fueron rescatados por la policía capitalina. Si te parece, vamos a escuchar a uno de los jefes de la policía responsables precisamente de este operativo con sus primeras palabras. Se rescatan 19 personas de nacionalidad hondureña, entre ellos 4 hombres, 6 mujeres y 9 niños, entre niños y niñas. Entonces ya con el manejo de... se les proporcionan víveres a los pequeños porque estaban sin alimentación, se les proporcionan víveres y la atención médica, todos con buena salud, y ya fuimos trasladados aquí a la agencia especializada para hacer el trámite correspondiente. Estos 19 hondureños, Andrea, fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República, también ya en la Alcaldía de Azcapotzalco, en las inmediaciones de la Glorieta de Camarones, y ya será la instancia federal, al igual que el Instituto Nacional de Migración, pues los que les den seguimiento a estos indocumentados para saber cuál era su estado migratorio, su estatus en la capital del país, lo único que se sabe es que venían del estado de Tabasco, que iban a permanecer algunos días en la Ciudad de México, y que iban a continuar su camino hacia la frontera norte. En este operativo, al igual, además de los 19 rescatados, hay una persona, no sabemos su nacionalidad, que fue detenida, al parecer es un pollero, quienes pues les cobró dinero y era parte de toda una red de tráfico de personas, que se dedicaban precisamente a este negocio, en las inmediaciones de la Central Camionera del Norte, este sujeto también fue presentado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, para también determinar su situación y conocer más a fondo cuál era el estado de estas personas, aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, lo único que se sabe, como se escuchaba, no tenían mayores problemas de salud, solo algo de deshidratación, y falta de alimento, principalmente los niños, y van a permanecer en estas instalaciones ya del gobierno federal. Andrea, la información que tenemos. Enrique, muchos niños, ¿cuántos niños habían? Nada más en lo que llevo viendo las imágenes, he visto bajar a seis menores, además, de cinco años. Sí, mira, en esas... Mira, siete, ocho, son puro bebé. Sí, son... Justamente, Andrea, en estas imágenes de Javier Rodríguez, del vehículo del autobús de la Policía Capitalina, bajaron ocho niños, la mayoría de ellos acompañados con sus mamás, que comentaron que son entre tres y cinco años de edad aproximadamente, y hay otro menor de edad, un adolescente, ya que llega casi a los 17, entre 16 y 17 años de edad, que fue trasladado en una patrulla de la policía, junto con los otros mayores de edad, y el presunto pollero, quienes ya ingresaron a estas instalaciones, su estado de salud es óptimo, como lo escuchamos, solo con problemas de deshidratación y hambre, pero en general se encuentran bien, Andrea. Muy bien. Muchas gracias, Enrique, por tu reporte. Seguimos en contacto. Gracias, Enrique.